Una aiva, vamos a ver qué sintió ella el haber agarrado esa aiva. ¡La agarré! ¿Qué sintió usted haber atrapado esa aiva? ¡Emociosa! ¿Cómo la va a hacer? ¿Entomatada o sopa? En sopa, en sopa. ¿Le costó agarrarla? ¡No! ¿Qué táctica? Con la ayuda de la piedrita. ¿Qué táctica usó para que no la mordiera? La táctica que usó David con Goliath. ¿La piedra? La piedra. ¡Vaya! ¿Va emocionada? ¡Sí! ¿Esa es la pesca de hoy? ¿Es la pesca de hoy? Hoy sí no vamos a aguantar hambre. Nada. La cena, la cena. Ella está emocionada porque nunca había agarrado nada, pero ella agarró una aiva. Así que la táctica es cuando vean una aiva poner una... Piedra. Piedra. Bueno, gracias hermanas, las dos villas. ¡Se bendiga! Ella anda su arma en la mano. Y el arma es una roca. ¿Qué habrá visto? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, Nelita! ¿Encontró algo? ¿Qué encontró usted? ¿Eh? Son un poco... 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 Son un poco...